para llegar al salvador desde la ciudad capital nos hacemos un promedio de dos horas dos horas y media a la frontera ya para san salvador son cuatro horas y ojo un dato curioso que lo diga el que dijo el dato curioso la distancia que hay de guate para el puerto para el puerto de san jose es exactamente la misma o es casi casi la misma que de guate para el salvador qué lindo guate y todo pero si ustedes dicen como que haya visité guate quiero salir del país que mejor opción que el salvador que está muy cerca lo único que te piden para entrar al salvador es tu dpi y ojo si tienes familia no te preocupes no tienes que sacarle pasaporte al niño solo con la partida de nacimiento y los dpi de los papás pueden pasar pues a 30 minutos o 40 minutos desde la frontera de salvador para el café albania nos encontramos con esta belleza es un laberinto el laberinto más grande de centroamérica natural es increíble ustedes creen que es fácil pero no nos tomó como 45 minutos o más de encontrar la campana es el objetivo tocarla vamos a ver más de albania como por ejemplo subirte a bicicletas aquí sobre como un canopy bicicleta la bicicleta en el aire es el nombre científico tal cual de esta actividad que es hermosa mucha gente de guate adora aquí me dicen que mucha gente igual te viene a hacerla y como para que no es increíble otra actividad muy buena en café albania surfear los aires increíble y tan solo es el primer día los primeros minutos en el salvador esto parece el lego verdad son legos esperadme me voy a encomendar esto está demasiado hermoso esto estuvo genial una adrenalina tremenda esto es nuevo en café albania a 30 minutos de la frontera de guate ya es algo que hay que hacer en el salvador este resbaladero mide 115 metros y es rapidísimo ustedes no saben la velocidad que es que agarra uno no sé a cuánto por hora ir a uno día uno de qué hacer en el salvador pero ahora por la tarde que se puede hacer velocidad pues luego de manejar esos go-karts llegamos a este lago se llama laguna verde buenos días mis amigos aquí inicia el día 2 en el salvador en esta belleza de hotel a esta habitación le llaman la casa del árbol porque está en un árbol es de maderita es muy linda pero lo más chévere que tiene es esta vista hacia este par de cerros preciosa esta habitación porque mi cuerpo cambia día tras día que será día 2 de qué hacer en el salvador estoy en el capitán morgan en frente del lago cuatepeque es un honor para mí conocer este lago lo había escuchado muchas veces se me hizo mis cheros mis amigos mis compas de conocer el lago cuatepeque y vamos a hacer unas actividades acá porque esto del salvador sigue recuerden cinco días aquí en el salvador viendo qué hacer acá en este hermoso país empezamos con una clase de salvadoreños cerotes ya saben maje tonto creo yo chero cerote pero hay en guate como brother amigo compa chucho es perro puchica es como que a la más visto el dinero que chivo que chilero les cuento que este es un lago de origen volcánico está situado a 18 kilómetros al sur de la ciudad de santa ana en el municipio de el congo la superficie de este lago es de 25.3 kilómetros cuadrados además su profundidad es de 115 metros cuenta con una isla isla del cerro cuatepeque significa cerro de culebras allá en guatemala también hay un lugar que se llama cuatepeque el congreso ya mentira del lago de cuatepeque del capitán morgan hemos llegado a un lugar que se llama los pinos que es el restaurante con la mejor vista del lago de cuatepeque por lo menos eso nos han dicho si en verdad crees chero que hay algo que supere esto házmelo saber en los comentarios y te voy a eliminar nada te voy leyendo no pero está la mejor igual tenemos el mirador que es una vista tremenda espectacular y el brother mesero si tenía razón efectivamente desde acá se puede apreciar la totalidad del lago cuatepeque que lindo me gusta mucho esta islita que está ahí y el color del agua es muy bonito cuando estábamos justamente en la moto pasando encima de ella al ras del agua muy lindo color de agua felicitaciones amigos salvadoreños que lindo lago tienen hemos salido de santa ana y nos dirigimos a la libertad nos espera cuánto de viaje aproximadamente una hora y media el salvador es hermoso y algo que aman mucho los extranjeros cuando vienen a centroamérica es que las distancias son tan cortas porque hay alguna distancia corta de cinco horas a casi cinco horas es un viaje son las carreteras están muy de a huevo están muy bien cuidadas de momento si llego a toparme con una mala carretera les voy a hacer saber no crean que vengo aquí a hablar casacas aquí me topé con una carretera que está más o menos pero adivinen que la están arreglando cuando la plata no se roba alcanza dijo alguien bueno vamos a vivir un momento increíble amigos estos puentes o túneles que ven acá son muy famosos y vamos a cruzar el primero hay varios se ve increíble vienen de varios de guatemala de honduras nicaragua aquí vienen vienen a comer aquí está muy bueno chiltepe el día va llegando casi a su final en un lugar que se llama betos aquí en el salvador que es como decir enguate los chavos más o menos para que me entiendan una franquicia de mariscos pero que tiene un nivel algo superior dicen muchos locales y muchos extranjeros vieron que el policía dijo que acá viene mucha gente de guate de nicaragua de honduras de costa rica hasta unos morenos vienen dicen o sea que se refería podría ser de cualquier país ahora gato porque no nos den ceviche de gato una cosa que hay que hacer en el salvador es venir a betos como sea usted usted es de guate yo soy de guate pero vivimos en california que genial lo hemos visto mucho gusto mucho gusto mucho gusto mucho gusto pues este pequeño platito les cuento que es la entradita y este gran platote es el plato fuerte que es esto amigo galletita tostada se come delicioso amigos no era mentira acabamos de volar el drone aterrizó como a 200 metros y ese carro se parqueó ahí será que lo vio y se lo quiere y ahora una moto por favor mi dios que todo bien bueno el don nos va a dar jalón porque estaba peligroso este del amo la amabilidad de la gente salvadoreña en su máxima expresión gracias así de extremo empieza el día 3 en el salvador hemos llegado a san salvador y las carreteras siguen impecables el día 3 continúa de esta manera en un lugar muy famoso muy querido por los salvadoreños y por los extranjeros empieza a tomar auge que se llama picnic acabo de volver de áfrica de ver jirafas y toparme con esto es muy lindo pues qué les parece esta alfombra colorida no sé a dónde lleva es una alfombra ojo así de material alfombra esto me cuentan que será una nueva área un bosque para hacer senderismo y algo que no hay en el salvador aún así dicen tendremos que venir algún día de vuelta para ver si es cierto además está a decirles lo que le acabo de decir al personal de picnic estoy enamorado de este lugar no es muy grande no es tan gigante lugar pero en tan poco espacio vénganse han logrado crear algo sumamente bello sumamente artístico sumamente atractivo para toda la familia ya descubrí para qué sirve este camino para vivir la experiencia al máximo del resbaladero muy famoso un ritual muy lindo de que venís caminando en esto colorido aquí te empiezan a aclimatar con el material del resbaladero y llegas te hacen firmar algo de que te subís bajo tu propio riesgo que me dijo nombre de edad y que tipo de sangre nooo 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 Me venía grabando los huevos con esto Y no solo hay café en el camino Un brontosaurio No, jirafa Por aquí hay unos barquitos que vos puedes controlar Con control remoto Pero lastimosamente están inhabilitados ¿Saben qué me gusta mucho? Que esto es picnic Es la escala, perdón Sí, está hecha escala, una maqueta de lugar Y hemos llegado al centro histórico de El Salvador Estoy muy emocionado Me gusta mucho visitar los centros históricos Este edificio donde nos parqueamos Cumple la función de la mate Para que me entiendan Todos los vendedores antes solían estar acá en esta calle Pero los trasladaron para acá Continuando con el día 3 De qué hacer en El Salvador Me encuentro en el centro histórico Y es una belleza Estoy muy feliz Muy agradecido con la vida Cuidado, me atropellé Voy a ver si me dejan hablar con Bukele Sé que me van a mandar a la fregada Pero igual voy a preguntar solo para que ella se ría ¿Me puede llamar a Bukele? Él no está aquí ¿No está aquí? ¿Dónde lo encuentro? Él está en la casa presidencial Y en la casa presidencial ¿Será que ahí sí puedo llegar? Y ting-dong ¡Hala! ¿Cómo no? Si se ve tan buena onda Esta toma me gusta mucho Por algo que menciona Julio No crean que es mi idea Se ve aquí el pasado del país Y atrás el futuro Lo que están construyendo Me retó el brother A ver si lo puedo hacer yo No más de un año esta nueva plaza Vamos a probar Tropical Que es de crema soda Muy famosa acá Muy querida ¡Hola! No estoy actuando mucha ¡Qué bueno! Top 5 de gaseosas favoritas Esto es el parque Cuscatlán Un parque muy bonito Que está en el centro de la ciudad Es tan increíble que tiene la torre de Pisa Pero al natural ¡Oh! El carrito familiar está pero precioso Esto es de trabajo en equipo Vean Una persona va timoneando Y las dos personas van pedaleando Esto es el museo de los niños Una nave espacial ahí La que aterrizó en la luna El apolo creo que se llamaba Apolo 1 o 10 hasta el 11 Este es un pequeño paso para el hombre Pero un gran salto para los salvadoreños Nosotros tenemos 5 años de edad así Mental Lo que representa este mural Son situaciones históricas De El Salvador Y por allá Todos esos nombres son víctimas De acontecimientos desafortunados Esta me gusta un montón Miren Muy bien Salvador ¿Qué? El Salvador Salvador Le llamamos Cera Para que no nos resbalemos Vamos a ir arriba Vamos Vamos chicas Vamos chicas Bien Las manos Las manos Bien Arriba chicos Arriba Eso Dale Bien 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 Estás en Sunset Park Es el primer parque de atracciones Que está frente al mar El día 5 de que hacer en El Salvador Empieza saliendo de este precioso hotel Y además del regreso vamos a pasar a un mercado de artesanías Vamos a pasar a visitar a un personaje fantástico que vende antigüedades Hemos llegado al mercado de artesanías Y aquí está El Salvador Y están jugando con él Algo que en Guate se llama arranca cebollas No sé cómo se llamará acá Sos ya sombrero Está bien bonita Porque lleva una mariposa y el kozuco 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 Este es el El armadillo El de aquí Yo me llamo Cristian Sea Y donde usted va a salir en la televisión se llama Como Sea Youtube quiero decir La playera nos ilustra todas las comidas que se comen en El Salvador Vean comidas típicas de El Salvador Y está muy bonita porque este es El Salvador del mundo Que le llaman verdad Yuca con pepescas, riguas, pupusas en grande obviamente Cuajada, melcocha Suco ¿Cómo así que suco? ¿Qué es el suco? Pero no es el suco suco ¿Qué es? Es un atol Ah es un atol Quieren mucho a Bukele aquí Y para muestra No un botón Sino que una camisa entera Vean Es la primera playera De cualquier país que he visitado Donde veo a un presidente en una playera ¿Ha vendido algunas playeras así? Muchas ¿En serio? Sí, muchas Camisas de Nayib Bukele Que nos aumentó el sueldo Los granos básicos los dejó más o menos La indemnización del patrón hacia los empleados está bien Sí, lo mejoró Ahora estamos en la Gran Vía Y no, esto no es en Madrid Así se llama este lugar también Como la Gran Vía en Madrid Esto es una especie de callalá Sí, es como un centro comercial abierto Donde pueden venir a caminar A hacer shopping Comer Ir al cine Ahora estamos en Santa Ana Esto es el Parque La Libertad Es como el parque central del lugar Del pueblo Está preciosísimo Algo de lo que más me gusta es el teatro Allá va el mágico González No crean de que estamos en Barcelona Porque pasa un tipo del Barcelona Y esto parece a la Sagrada Familia Y esto se asemeja cada vez más A la Sagrada Familia de Barcelona Porque o no está terminada Porque va a ser blanca O no está terminada Porque va a ser de ladrillo Camino de regreso a Guate En nuestro quinto día De aquí a ser en El Salvador Pasamos a un lugar que se llama Plaza del Bosque Que consta de muchos restaurantes Un fantasma Juegos para niños Comidas variadas Desde el salvadoreña Obviamente Y también hay comida mexicana Uno de nuestros últimos destinos Aquí en El Salvador En nuestro quinto día Es la Casa de Franco Es un personaje muy famoso En El Salvador Sobre todo en la era de los 80 Porque es un creyente Un fiel Que buscaba la paz en Centroamérica Y para promover la paz Él lo que hacía Era que cargó una cruz Y caminó desde México Hasta Costa Rica De hecho en México Pues él se llevó una cruz De aquí desde El Salvador Hasta México Y ahí tomó el papel De ser crucificado Y pasó tantas horas Bajo el sol Que tuvo que llegar La Cruz Roja Mexicana Para que se lo llevaran A darle atención médica Este mural tan precioso Lo pintó su amigo En honor a él Donde podemos ver Toda su Odisea Toda su aventura Todo lo que vivió En México Habían más de dos millones De personas El día que él Se ofreció como voluntario Para hacer esto Y salió en todos Los periódicos De Centroamérica Incluso mexicanos Aquí estamos viendo De hecho La Hora de Guate Como seas Una fuerza que sale Desde tu interior Que te impulsa Y te grita Yo saldré vencedor Como sea Supero esta adversidad Como sea Llegaré hasta el final Una gran distancia Tú la haces crecer Con miedos Prejuicios Y falta de fe Ahora es tiempo De en ti mismo creer Todo es posible Cuando le ponemos sex Desde Guatemala Hasta Brasil Y Argentina Voy viajando Como sea Por América Latina Un chucu Una puposa Una baleada Coyo pinto Balsando como sea De lunes a domingo Probando arepas Patatas Chorifán Ay mamita chula Como extraño Mi tamal Aquí para moverme Lo hago en un omnibus Extraño andar en burra O la prisa de un doctor Venga Solo se vive una vez Subtitulado por Jnkoil